Caracas, 16 de junio. Noticias 24, Kendall Jenner exhibió su destreza como modelo mientras caminaba por la pasarela para el show de Versace durante la Semana de la Moda de Milán. La belleza cautivó con un brillante vestido de estampado gráfico, con el que se robó miles de miradas. Este movimiento de modelos fue apodado la era «Instagirl» debido a su presencia línea y seguidores de las redes sociales. La joven modelo, de 22 años, cautivó con un brillante vestido estampado gráfico y deslizó su figura tonificada mientras se pavoneaba por la pasarela para la colección de primavera-verano de la diseñadora para 2019. Imperdible, esta es la nueva tendencia que ha impuesto Meghan Markle. La figura increíblemente esbelta de Kendall fue exhibida en el llamativo vestido, cuyo patrón es sinónimo de la marca Versace. Añadiendo un par de botas hasta la altura del muslo, la estrella de Keeping Up With The E. Kardashian se aseguró que todas las miradas estaban puestas en ella mientras trabajaba en la pasarela. Arroba Versace una publicación compartida de Kendall, arroba Kendall y Ener, el 16 de junio, 2018 a las 12 y 17 pdt.